¿Qué tal queridos amigos de ISA TV? Oigan, vengo a hacer ejercicio. No, no es cierto, soy bien flojo. Vengo a entrevistar a un gran atleta paralímpico. Él es Michel Muñoz, que busca hacer el Ironman en Cabo San Lucas. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Oye Michel, el Ironman es una prueba extenuante. Se va a llevar a cabo en Los Cabos, en Cabo San Lucas. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a cerrar la carrera del Ironman. Son 21 kilómetros. El Ironman consiste en natación, bicicleta y cerrar la carrera. La natación la va a hacer mi amiga Erika, que es 1.9 kilómetros. Rodrigo va a hacer la bici, que son 90 kilómetros. Y yo cerraré, cerraré con la carrera de 21 kilómetros. En mi patineta, pues como saben que hice el maratón de la Ciudad de México. 42 kilómetros se dicen fácil, pero recorreros en la patineta, pues es muy complicado por el tipo de terreno. ¿De dónde recibes apoyo? Pues de la gente que realmente tiene corazón, de los patrocinios que uno busca por propia cuenta. Entonces, que es de ahí, ¿no? Porque, digamos, otras instituciones que deberían de hacer su trabajo como apoyo, pues no lo hacen. Y pues lamentablemente de esa forma es como los atletas de alto rendimiento tenemos ese apoyo. ¿Cuál es el objetivo? Pues la parte primordial de hacer este Ironman es poder incluir a las personas con discapacidad. Empezar a dar el ejemplo de que personas con discapacidad podemos realizar lo que a lo mejor muchas personas convencionales pueden hacer. Oye, qué chido, la neta, que tengas buen humor, que estás motivado para hacer estas pruebas. Muchas felicidades. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Isa TV, gracias. Nos despedimos.